Y como ven banda, me llamó la atención este cuadrito de unas virgencitas, se llama nicho de santos, viene enumerada la pieza 576 de 1500 y aquí viene la firma del autor, me llamó la atención porque el marquito y las imágenes están muy padres, muy bonitas, y vean aquí viene la descripción, nicho de santos Así que ahí está la chacharita, maquillaje Este se ve como medio raro, parece como entre los furbis, algo así, no sé si es más moderno Y ya hace rato ya le movimos aquí con Don Matías, vean, tiene todo revuelto, peluchito de todo, miniaturas hasta los compactos Y pues ya nosotros, vean, le armamos unos ositos bimbo, ositos bimbo, va a quedar su lavada y pues quedan bien Entonces, pues vamos a seguirle checando, a ver qué más nos topamos Ahorita su chachareada, aquí tiene este leoncito también Playmobil, de la rana René Tenching Han, qué puedo con el Tenching Han, trailercito Esto es también el trailercito, este está chido Dice que apenas lo va a checar a ver si funciona, igual también tiene la nave de Yeloko Salien Pero le falta la tapita, un Yeloko Monstruo Este aliencito, este igual como Mammoth de Pago, Ranger Mutlexito Y pues nosotros, vean, ya le armamos, vean, este goxilita de vinil La boliloca Este gorro también de, bueno, más bien, ¿no? La capucha de Moonray Mutlexito Y este de escalofríos Como hámster diabólico Entonces este a lo mejor se queda en la colección Y pues es lo que ahorita le armamos aquí al Tony Pues también trae ahí dos, tres figuritas De Dragon Ball Igual de lo butlexito, de lo que ahorita se está moviendo Trae ahorita a Tony Pero pues nosotros ya armamos ese lotecito Bueno, nos vamos con este mini-oxila Tiene movimiento aquí en la mandíbula Es como, es butlexito, más bien no No es como es butlexito Tiene pues ahí detallitos en las garras Trae su cola Pero ahorita me llamó la atención El terminado Y el tamaño, ¿no? Está, está cura el mini-oxila Y también, vean Conseguimos este Goku Super Saiyajin Pero es como lamparita Este sí lo llegué a tener ya hace rato Ya no es de 99 Aquí llevaba como que la argolla aquí en el pelo Y al parecer, si no mal recuerdo Le prendía Le prendía su pelo al Goku Entonces está chido Está chido, pareciera que le faltara La parte de abajo de las piernas Pero no, es así Es así este Gokucito bootleg Y pues ahí va Ahí va Estas dos pisecitas de oxila bootleg Y el Goku Super Saiyajin Salió el E.T. Con su sudaderita Es original, vean La cabecita es Es de vinil Y también los de Pokémon El Lash Estos también son bootlegsitos Pero vean El terminado Y la calidad O sea, es bootlegsito Pero son así Están Están bien trabajados Están bien trabajados Si tú los ves de lejos Hasta pensarías que son originales Pero ya le revisas La parte de abajo de los pies Y pues ya no viene Ni registro Ni nada Entonces Están chidos Igual el E.T. El E.T. salió bastante entero Yo creo que a lo mejor Si no lo vamos a quedar Está bien chido Pero ahí también tenemos Uno medianito Y pues también ahí Ahí va Vamos a seguir checando Ahorita apenas Algunos están saliendo Algunos puestos se están armando Este es ya el de la verdura Ya ven que ellos siempre llegan Tempra Nosotros ya llevamos dos de Pokémon Y el E.T. Y que sale el Chavito Chavo Chavito Jaja Sale el Chavo del 8 de vinil Bootlegsito Vanda Hay que darle Que darle su bañada Pero pues está completo de las manitas Está completo de sus manitas También su gorrito está en buen estado Y pues Una buena Buena pieza Bootlegsita Para la banda que les gusta El Chavo ahí Le mando saludos también a mi canalito Desde Argentina Que le gusta todo lo de El Chaplin Colorado El Chavo del 8 Le date todo este tipo de piezas Cuando las grabamos Hermanos saludos hasta Argentina A toda la banda de Argentina Que nos ve Uruguay Colombia Ecuador Estados Unidos La verdad Muchos dios por el apoyo Por seguirnos en el canal Pues ahí va A ver la chachareada Con el Chavito Entonces vamos a seguirle dando A ver que más nos topamos Salió el sombrerito De una McNugget La versión de Día de Muertos Ahorita ven que también Salieron las nuevas ediciones En McDonald's Y también salió este Mini Robotsito Pero tiene aquí Una imagen de un niño ¿No? Adentro yo creo que Como si le estuviera manejando Está bien chido Ven aquí está justamente La espalda también Del morro Aquí se ve No trae registro Es de gomita Pero ven el detalle Si se alcanza a ver Si con la cámara Entonces está chido El sombrerito Y el El mini robot Vamos a seguir Checando A ver que más Nos encontramos La jefa Trae aquí Todo lo que es este Peluchitos Los marquitos Peluche Peluche Ya saben que en el Tiang Se encuentra Mucho Mucho peluche Vean este Pagasito Este si ya se ve Antaño Perritos Ahí anda también El Tiger Salió el adorno De los Kansas City Los jefes de Kansas City Está cura Este es un adorno Así americano Alguien se lo trajo De allá de Estados Unidos Directamente para acá Para México Y vean Fabricado en Estados Unidos Oficial con licencia Entonces ahí está De los chips De los jefes de Kansas City Está loco Está loco El adornito Así está Está choncho Pues vamos a seguirle dando A ver que más nos topamos Ahorita A ver que más Que más se chacharea Y como ven Me llamó la atención Este cuadrito De unas virgencitas Se llama Nicho de Santos Viene enumerada La pieza 576 de 1500 Y aquí viene La firma del autor Me llamó la atención Porque el marquito Y las imágenes Están muy padres Muy bonitas Y vean Aquí viene la descripción Nicho de Santos Para que lo lean Ahí con calma Y pues también Les digo Es numerada La pieza Limitada Y pues también Cortesía De Avian Entonces Esta es una Farmacéutica Si no me equivoco Es una Una obra Muy muy bonita Me gustó Vean Luce muy Muy padre Ahí para la casa Estas virgencitas Y les digo Es una pieza Anumerada Esta es la 576 de 1500 Firmada por el autor Y se llama Nicho de Santos Entonces Vamos a seguir Checando Ya saben Que agarramos Ahora si De todo un poco Lo que nos guste Igual algunas Piecesitas Ya sea Como ahorita Este marquito Tenis Ropita También luego sale Chida Entonces Antigüedades Hay de todo Vean Muchas piezas Muy muy chidas Vieron Tres camioncitos Bimbo Banda Están en buen Estado Los tres Ahí está Traen sus llantitas Están impecables La verdad Están Están impecables Por eso me animé A agarrarlos Porque traen Sus llantitas De los stickers Están chidos Entonces No los podíamos Dejar Ahí los camioncitos Bimbo Son de la De la primera edición Ven que después Ya empezaron a sacar Así como que Más reediciones Y más Más Este Modelos Diferentes Pero estos son De la primera línea Camioncitos Bimbo Conseguimos este Villano De los Toxic Es igual Playmates De la misma Marca que fabricó Las Tortugas Ninja Traen las Las manitas Que luego es lo que También le hace falta Por aquí Creo que llevaba No sé si otra pieza Aquí en esta parte De aquí De estos broches Pero De todos los demás Está bastante completo O sea Los bracitos Que es lo que Luego le llega a faltar Si los trae Está bien de pintura De todo La neta Bien noventero Vean el estilo De la pintura Bien Bien este Brilloso La neta Está Está chida Esta pieza Y también vean Armamos esta tacita De piolín Es aplauso Si no me equivoco Por aquí Quiere decir O creo que no es De otra marquita Pero es igual También está entera La tacita Entonces ahí vamos Ahí vamos Con dos piezas chidas Y ahorita vamos a Levantar ese robotcito A ver que show Y vean banda Para que no lleguemos Tarde al tianguis Encontramos el mega reloj Está chido Ven que por ahí Hemos armado Dos o tres de estos Y pues ahorita Pasamos a caer Con mi brother Y nos prestó La pilita Y vean Está jalando Está jalando Ya le pusimos La pilita Entonces Nada más le falta El broche De aquí arriba Pero pues de todo Lo demás está chido Hay que darle La pulidita Totalmente noventero Y pues vean Ahí está Aquí estamos Con mi canalito Ahí anda acomodando Toda la merquita Ahí anda acomodando La merca Viendo que sale Se nos hizo tarde Dice mi carnal Pero pues Ya andamos al cien Vamos a darle Al tianguis Y pues ya no se nos puede hacer Tarde banda Con este mega reloj Nos lo vamos a cruzar Como campeonato De Julio César Chávez La cinturón Y que sale La robotina Banda Este peluchito De robotina De los supersónicos Está en buen estado Ahí trae su Su etiquetita Es esto Original Original Ahí está De Jetson Supersónicos No tiene No tiene detalles Que se noten A primera vista Y pues vamos a seguir Le checando Vamos a seguirle checando A ver que más cae Salieron otros Camioncitos Bimbo Vamos a ponerlos aquí Para que Los podamos ver Un poquito Más que bueno Si no se caen Ahí está Ahí está Aguanto Entra Trae su bolsita Camioncitos Bimbo Son 12 Son 12 Diferentes Y ya viene Con el sticker Este es un Dina 70 Que por ahí Hemos encontrado Varios Viene en su bolsita Original Y pues trae su Su sticker También Este es el que Les digo Que siempre les falta El remolquito Pero este si lo trae Entonces Están chidos Nuevecitos De empaque Entonces pues ahí va Ahí va Ahorita el jefe Anda sacando Toda la merquita Y pues vamos a seguir Checando A ver que más Nos encontramos Y con este Héctor anda Comando la merca Y vean Trae los Yokai Watch Este de la lanta No lo he visto La caricatura Pero trae varios También trae El casquito De Thor Con el mazo Y pues vean Nosotros ahorita Aquí nos dio chance De echar la tomita Conseguimos la La moto De los motorratones Justamente la semana pasada Vendí el muñeco Y vean Justamente ahorita Sale También la moto Y vean Con el también Armamos ahorita Este Ironman Es butlexito Igual pues de la época De los de Plastimars Y también armamos Estos Camen Rider Incluye cartas Están enteros Trae ahí sus accesorios La cartita Y estos también son De Bandai Con Futuro ¿Qué es? Fotorama Fotorama de México Entonces aquí viene La descripción De todos los personajes Realmente están chidos El cartoncito Si está maltratado Pero Realmente están chidos Y pues aquí anda El buen Héctor Acomodando La merquita La agarramos aquí Acomodando Para que se den una vuelta Les digo Él está los sábados Aquí en Metro de Catepec Lo identifican Porque realmente Su puesto es de los más grandes Aquí vamos a hacer Una toma panorámica Ahí está su jefe Entonces ya lo Lo ubican por las charolas Siempre trae las charolas Estas las azules Y planeta Trae buen precio Piensa chidas De todo Igual también A veces Trae estos llaveritos De Mario Pero de buena calidad También Tiene buena promoción Uno por treinta Dos por cincuenta De estos armables De este lado Algo también De Playmobil Con el chat Iván trae aquí El muñequito De los ventrílocos De Toy Story Ahí le funciona Le funciona el mecanismo Está entero Está enterito Ya saben La clásica chacharita Lo mero Chef Nada más que tiene detalles Tiene detalles Ahí en el gorrito Pues también le salió El lote de Chumkins Vean Para todos los que coleccionan O las que coleccionan Chumkins Han salió ahí El lotecito de Chumkins Y hasta trae aquí Su lista ¿No? De que En que hueque Los Grocery Gams Les dice Qué tipo de figura es Raro Normal Hay unos que vienen Hasta con Como terciopelo Trae la palomera También de De Mickey Pero De los 100 años Pero tiene detalles Del broche Está roto Sí, ya lo había checado Pero pues la neta Pues no Luego la banda Los busca Lo más completo Que se pueda Aquí están Los botoncitos También Snorlax Y esta Lapicerita De Tommy Jerry De Tommy Jerry Nos encontramos Con este carrito Contax De los de control remoto Y también aquí Anda mi brother Anda Ah perro Trae los de luces Ay caramba Aquí son recargables Para que cuando andamos En la bici En la noche No nos planchen Ah huevo Se la sabe mi carnal Dice que son recargables Sí, aquí es el De los Antañitos Y color aperlado Con la luz Se ve chida Entonces Vamos a seguir Le dando A ver que más Que más alta Entre el montoncito De peluches De aquí De jefe Estamos checando Tiene la loncherita Esa de Hércules Nada más que esa Si tiene Como que detallito Ya nosotros Le armamos La mascota De Francia 98 Esta es la licencia Está en buen estado Está como nuevo La neta Y también Si armamos Dos loncheritas Estas están En mejor estado Del cierre Funcionando Y todo ese show Entonces Nos vamos a pasar Aquí con cuidado Para no pisarle La ropa Al jefe Y pues hay que Seguirle dando Anda Hay que seguirle dando Ya llevamos Loncheritas Y mascota De Francia 98 Pues sale banda Ya terminamos Nuestra chachareada Del día de hoy Ya vamos de salida Se armaron Dos, tres chacharitas Y pues te invito Si no te has suscrito A que te suscribas Al canal A que actives La campanita Para que te lleguen Las notificaciones De todo lo que vamos Chachareando De todo lo que vamos Encontrando En los tianguisitos Así que nos estamos viendo En una próxima chachareada Banda Cuídense Cuídense Bye 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 ¡Gracias por ver el video!